Hola, soy Traxun y ser bienvenidos a, yo creo, uno de los diarios de desarrollo más tochos que he tenido el placer de grabar a lo largo de mi carrera youtuberística en estos Juegos de Paradox. Y es que es un diario de desarrollo sobre las religiones y también sobre Oriente Medio. Entonces, como es tan vasto, he decidido dividirlo en dos vídeos, que los tendréis esta semana ambos dos, siendo este el primero, que es la central de las religiones y en el segundo veremos Oriente Medio, que son los países jugables. Así también aprovecho y le doy la dividida importancia a cada uno de ellos, porque ambos me parecen importantes y creo que de este modo también pasa desapercibido alguna de las dos partes. Así también nos podemos centrar a la hora de comentar en la caja de comentarios, etc. Entonces vamos a ver las religiones, espero que os mole este formato, lo voy a tener en el Cruiser Kings 2, pero bueno, no tuvo mucha repercusión, así que vamos allá. Tenemos una pequeña introducción que dice así. En el mundo antiguo, la religión no era tan importante como en los periodos cubiertos por algunos de los otros Juegos de Paradox, como la era de la Reforma en el Europa Universalis o las cruzadas en el Cruiser Kings 2, que además ahora, hoy mismo, conoce una expansión muy importante para estas cruzadas. Esto no significa, sin embargo, que la religión fuese intrascendente en el mundo antiguo. Si bien el sincretismo era común, también había una gran variedad en los muchos panteones de la era y cosas como el culto a la fortuna y la adoración de Serapis, que de alguna manera trascendían las diferentes esferas religiosas. En Imperator, cada país, personaje y población pertenecerá a una de las 22 religiones del juego. Estas, pues, le darán cierto sabor al juego, pero también algunos efectos de juego directo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, tal vez lo más importante, es que las poblaciones que son de otra religión, para un país no serán tan felices o productivos en un gobierno que pertenezca a otra religión. Los personajes de otra religión de tu país tendrán una menor lealtad máxima para con el Estado, es decir, no podrán alcanzar el máximo de lealtad. ¿Vale? Las poblaciones gobernadas por un gobernador de la propia religión serán más felices y más productivas, mientras que la felicidad de las poblaciones bajo un gobernador de una religión extranjera serán menos felices y más propensas a la inestabilidad. La religión no modifica la opinión entre los países, pero en la diplomacia de un país de otra religión tendrán menos probabilidades de aceptar las propuestas de un país de otra religión. Los personajes de una religión equivocada también tienen menos posibilidades de ser elegidos para un cargo en una república. Además, podremos gastar el poder religioso para invocar augurios, para sacrificar a los dioses y aumentar la estabilidad. También podremos utilizar la invocación de devotio para reducir el agotamiento de la guerra, el war exhaustion. Cada país puede invocar un presagio por un precio de poder religioso, que actualmente son unos 200 más, es decir, que podrán ir escalándose con ciertos modificadores. El poder y la duración de un presagio pueden ser modificados por cosas como las ideas, los funcionarios de gobierno, es decir, el consejo, los eventos, las leyes y muchas otras cosas. A diferencia del Europol Unesales Rome, los Omen, los augurios, no pueden fallar directamente, lo que nos puede, lo que hace que pierda ese efecto negativo. El nombre y la descripción de los presagios dependerán de la religión y de la cultura. Un país griego que siga la fe helénica, por ejemplo, buscará las bendiciones de Ares, Atenea o de Tique, mientras que uno romano, en cambio, se dirigirá a Marte, Minerva o Fortuna. Esto también se verá reflejado en los eventos y en los textos que hacen referencia a los dioses y, por supuesto, en la variedad de eventos disponibles. La religión de las poblaciones se puede cambiar ya sea por la intervención directa del Estado, utilizando el poder religioso o mediante el uso de la política del gobernador de conversión religiosa. Los gobernantes generalmente no cambiarán de religión, pero pueden hacerlo por su propia cuenta o por eventos, especialmente si son ambiciosos y desean seguir una carrera al servicio del Estado. También puedes exigir que tus personajes cambien su religión directamente, aunque no necesariamente lo aprecien. En fin, vamos ya con la exhaustiva y descriptiva lista de religiones que tengo que avisar que he intentado buscar las traducciones en español correctas, pero puede que no sean perfectas, ¿vale? Es decir, que alguna probablemente no la haya acertado y así os animo a corregirme. Eso sí, antes de empezar, decir que, por ejemplo, en la India, el budismo es una religión todavía joven y que está en expansión, lo cual se va a reflejar en la tendencia de los personajes y de las poblaciones a cambiar de religión a través de los eventos en esa zona. Vamos allá. La primera de todas es el helenismo. Habiéndose extendido desde el corazón de Grecia, el Panteón Olímpico es venerado por muchos. Los nombres, los aspectos y la jerarquía de muchos de los dioses pueden variar ampliamente de una región a otra. Sin embargo, Zeus, Júpiter, como lo conocen los romanos, es considerado como la figura principal del Panteón Olímpico. Los adoradores de Kemet. La historia de la religión egipcia indígena se remonta a hace muchos miles de años, manifestándose como una fe politeísta, la adoración de Ra, Atum, Seket y otros, muestra una profunda reverencia por los aspectos fundamentales del mundo natural. La religión cananea o de Canaán, ¿vale? En esta se veneran a varios dioses y a sus aspectos de forma politeísta. Baal es considerado la principal deidad de una compleja jerarquía de dioses menores, que a menudo se adoraban en los santuarios que se encontraban en las montañas o en las colinas. Al comienzo de la partida, la religión cananea se encuentra principalmente en las colonias fenicias y en las ciudades fenicias, como Cártago. Adoradores de Thalmoxis. Si Thalmoxis fue originalmente un profeta o un dios, se desconoce. Los diáceos y los getas, sin embargo, venían a Thalmoxis como un ser divino y le atribuyen muchos actos milagrosos. Druídicos. Los druidas actuaron para los celtas, como una clase social distinta. A menudo, actuando como magistrados y legisladores. También dictaban las costumbres y creencias religiosas locales. Las creencias druídicas se encuentran principalmente en Iberia, Galia y en las islas británicas al comienzo de la partida. La fe ibérica. Hay dos Iberias en el juego, recordad la península ibérica y también hay una Iberia en la región de Armenia. Esencialmente una religión politeísta híbrida. Las prácticas religiosas ibéricas implican la veneración de los espíritus animales, así como el culto a los antepasados. Varios dioses helénicos y fenicios fueron adorados por los íberos, así como deidades locales como Betatún o Ataecina. Vamos con los judíos. Inusualmente entre las religiones contemporáneas, el judaísmo es una religión monoteísta. Siguiendo una serie de profetas y maestros, el libro sagrado judío, la Torá, continúa los detalles de un pacto creado entre Dios y los hijos de Israel. Zoroastrianos. El profeta Zoroastro enseñó acerca de una fe monoteísta para el Dios creador, Ajura Mazda. Al evolucionar a partir del politoísmo hindu-iraní temprano, se muestra una gran reverencia por la ley eterna, o Daena, que defiende una conducta buena y justa. Matrismo. Poco se sabe de las tribus bálticas y su religión. No obstante, los registros sobreviven, contando cultos que adoraban a una diosa madre a lo largo de la costa báltica. Del norte de África. La cultura y la religión antiguas eran un crisol de las creencias egipcias tradicionales, el culto a las estrellas y la veneración de los antepasados. Muchos megalitos, construcciones de piedras levantadas en honor a los dioses, todavía existen, salpicadas por el paisaje africano. Adoración de Tía. Esta es una de las que tengo dudas porque es una fe germánica en la que se adoraba a un tal Tius, Tewis o Tewisto. Entonces, no he encontrado una traducción directa de estos señores, pero lo más aproximado que he encontrado ha sido al señor Tir, que entiendo que puede ser al que se hace referencia. Pero, insisto, que no lo tengo nada claro. En cualquier caso, la descripción sí que es más o menos fidedigna. Este dios fue adorado por las tribus migratorias primitivas de la actual Escandinavia. Muchos relatos sugieren que el pueblo germánico practicó una religión en gran parte animista, una venerando la tierra y el cielo y la fuerza vital de todos los seres vivos. La religión árabe. La religión en Arabia fue una mezcla de politeísmo de deidades, aspectos y demonios, practicada en localidades y enclaves alrededor de la región. Alá, el dios creador, puede haber sido adorado como la cabeza del panteón durante este periodo, en algunos lugares. El ritualismo. La imagen es un poco random, ¿vale? No tiene mucho que ver. El ritualismo, que representa una variedad de religiones localizadas y religiones populares, propugna el culto a los antepasados, el animismo y las ofrendas votivas. El budismo. El budismo, una religión relativamente joven, surge en el norte de la India, siguiendo la vida de Siddhartha Kautama, o simplemente Buda. Buda fue un maestro estético que habló del camino medio en toda la India. El hinduismo. Evolucionó a partir del periodo védico, pastoreado por la creación de los Upanishads, y fue ampliamente seguido en toda la India durante la Antigüedad Temporal. La fe de Bon. Bon representa una colección de religiones populares, practicadas originalmente en la meseta tibetana. Los aspectos del culto a los antepasados del animismo aparecen con frecuencia, así como el politeísmo naciente. El heptadismo, otra que no he sabido muy bien cómo traducir. Originada en tierras escitas, esta fe panteísta adoraba a siete dioses principales, a menudo equivalentes a los del panteón griego. Los elementos de la religión popular politeísta anterior de los escitas todavía permanecen, al igual que la práctica del sacrificio de caballos y los entierros de carros similares a los celtas. Adoración de Cibeles. Que, bueno, aparte de cuando se gana una copa importante aquí en Madrid, pues también se adoraba a Cibeles en la Antigüedad. El culto a Frigio de Cibeles está vinculado a la adoración prehistórica de la diosa madre, evolucionando a lo largo de miles de años. El culto a Cibeles, o a menudo se relacionaba con figuras míticas y héroes, y practicaba su religión con la veneración de los ídolos. Panteón cáldico. Otro que tampoco he sabido muy bien si estaba bien traducido. Creo que este además se daba en lo que era la Iberia de Oriente Medio, ¿vale? El panteón cáldico representa una religión que surgió de la cultura urartiana, muchos siglos antes. Una fe relativamente, principalmente, politeísta, el dios principal era conocido como Caldi y era adorado como un dios guerrero. Adoración de Armanzi. Posiblemente relacionada con las religiones de la Natalia cercanas. El panteón de la religión del Cáucaso, Iberia, fue gobernado por el dios Armaz. Religión caldea, que es la última. La historia del panteón caldeo se remonta a muchos miles de años, adorando a dioses como Anu, Enki y Nanna. Los devotos de la religión caldea construyen imponentes templos en honor de su dios elegido. Y esto es todo por este diario de desarrollo relativo a la religión. Ya tenemos la lista completa de las religiones que nos ayudan un poco a mapear, un poco a ubicar, cómo de distintos van a ser las culturas y los países en función de la región geográfica en la que queramos jugar. La gran parte van a estar, bueno entiendo que todas van a estar disponibles en algún lugar al comienzo de la partida y parece que van a ser lo suficientemente variadas como para que merezca la pena jugar con ellas. Hemos visto cómo os van a afectar a la hora de tener gobernantes o a la hora de actuar con otros estados, pero tengo ganas de saber qué modificadores propios pueden tener, similar al resto de juegos, ¿no? Especialmente el EU4, ¿no? Por decir algo. Nada más chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.